¿Me puedo meter en esta entrevista humildemente? Sí, sí, venga, va, venga. Yo es que yo no tengo sentido del humor. Aquí estamos con Álvaro Ramos. ¡Qué mancha! A ver, alegranos un poco la vida. Bueno, estamos aquí en Barcelona, ¿no? Manifestándonos en contra de la agenda 20, 30, 20 mierdas. No, bien 20, 20, no, 20, 30, sí, me ha salido ahora, sí. Y aquí estamos con toda esta gente, intentando remover conciencias, querido amigo. Y bueno, ¿tú crees que Cataluña tiene capacidad para remover conciencias? Bueno, yo creo que sí. Toda España entera tiene capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que luchar por nuestros hijos y por nuestros niños? ¿Por qué hay que estar ahí, también el dos de pecho? Hombre, porque esta gente lo que quiere hacer es destruir al ser humano, destruir al alma humana completamente, desconectarnos. Y no lo vamos a permitir, ¿no? Algunos sentimos que tenemos que aportar a la humanidad para que siga adelante y sea un mundo mejor. Mundo natural, natural. Los niños tienen un innato sentido del humor, Álvaro. Así es, así es. Tengo a mi hijo Carlitos. Lo tengo... ¿Quieres que saque a Carlitos, verdad? No, lo voy a sacar a Carlitos. Todo el mundo quiere, todo el mundo quiere. Mira, 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 mira. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. A ver. Ahí tenemos, Carlitos, que te están llamando. Hola, ¿qué cariño chico, cuatro años? ¿Qué tal? Hola. ¿Tú tienes que irnos a España? ¿Y tú qué haces aquí conmigo? ¿Te dimos palma? ¿No parecemos niños? Bueno, yo es que me he quedado cuatro años de siempre, de cada vida. ¿Cuatro añitos tienes? ¿Y estás con el chupete todavía? No, el chupete ya no me lo acabo. No. El chupete ya me lo han quitado. Uy, pues cuidado. Pero bueno, bueno. Mamá te va a pegar un azote si te ve aquí con tanta gente adulta. No, porque no ha matado ella. No ha matado ella. Que mi mamá es muy guerrera. Pero dicen que los niños tienen que evitar las malas compañías. Entonces, ¿es gente buena? Esto es gente muy buena, se lo dice su padre. El padre de Carlitos le dice que está muy buena. Así que, así tiene la lucha. O sea, Carlitos, Carlitos, pues, ¿y dónde están los demás niños? Yo estos los veo muy creciditos. Bueno, los niños aprenderán de los padres porque les vamos a dar ejemplo para que aprendan las leyes naturales del cosmos. ¡Uy! Las leyes naturales del cosmos. Y, a ver, a ver, vamos a ayudar a Carlitos. ¿Qué son las leyes naturales del cosmos? Pues las leyes naturales, la armonía, como el masculino, el femenino, el hombre y la mujer. La armonía. La armonía. Las leyes naturales del ser humano. La ley natural, la que nos han robado. Ajá. ¿Y cómo recupera esas leyes naturales? ¿Cómo ponerlas en sociedad? Pues, dando ejemplo. No nos queda otra porque los poderes de la Matrix ahora mismo tienen todo el poder. Lo tienen todo. Pero nosotros tenemos el poder del alma humana. Así que vamos a dar ejemplo a los demás. El alma humana. El alma humana. Eso es muy bonito. Es que es real. Es real. ¿Qué es el alma humana para Álvaro? El alma humana es algo que te conecta directamente con el cosmos, con la fuente, con Dios, o con lo que quieras creer, pero está ahí. O sea, eso es, lo tengo clarísimo. Está ahí presente. Lo siento mucho. Es así. Aquí, en este momento, abundan más los almados o los desalmados. Uy, desalmados tenemos un montón. Pero yo creo que están empezando a tener miedo, ¿eh? Sí. Empiezan a tener miedo, cabrones, ¿eh? Vamos a hablar. El miedo ha cambiado de bando y ya va a cambiar de bando, Álvaro. Va a cambiar de bando. ¿Qué tenemos que hacer para que en cambio toalla más? Pues seguir dando ejemplo. El ejemplo. Individualmente. Dando ejemplo. Exacto. Exacto. Tú, querido amigo, entrevístame en el 2026 y recordaremos esta entrevista y diríamos, a ver, ¿qué pasa? Yo que tengo muy buena, me voy a hacer Raúl Martín, me apunto en mi cuaderno, que en el 2026 con... Y el 18 de febrero del 2026 nos vemos, recordamos esto, ponemos juntos y dijimos, fíjate cómo se han cargado estos cabrones. Exactamente.